Alexander Soriano, presidente de la Unión de Comerciantes del Nordeste, UCENOR, aclaró este miércoles la posición de la entidad que encabeza en torno a la huelga convocada para este miércoles y el próximo lunes 12 del presente mes. Si el comercio en sí o los establecimientos que estamos abiertos, no estamos abiertos en apoyo o en contra de nada en estos momentos. Estamos abiertos por compromisos que tenemos, compromisos con clientes de nosotros, compromisos con despachos pendientes, trabajos atrasados, compromisos con clientes que son de otra ciudad, que no tienen nada que ver con las circunstancias de San Francisco de Macri en este momento. O sea que estamos abiertos brindando el servicio que siempre nos caracteriza. Estamos sí en contra de lo que es el caos, estamos en contra de lo que es el desorden. Es por eso que siempre hacemos el llamado reiterativo a la prudencia, el llamado que siempre reiteramos a los convocantes a huelga, a los diferentes movimientos populares, para que realicen sus protestas de manera pacífica y tranquila, para que le brindemos a la sociedad de San Francisco de Macri paz y tranquilidad. Soriano reiteró la necesidad de que los paros se lleven a cabo de forma pacífica. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.